Maravillosamente bien, realmente uno se encuentra aquí en este lugar con tantas fotos y afiches de toda una vida del coro que es hermoso verse reflejado y acordarse de cada historia de los lugares donde uno estuvo porque, o sea, fueron muchos años y realmente agradecemos al coro que nos haya convocado especialmente en esta noche para los ex-coreutas, ¿no? Hermoso. Yo habría estado 5 o 6 años, pero igual yo creo que la historia del coro polifónico está en nuestro ADN galvense entonces tiene que ver con nuestra historia comunitaria y todos nos sentimos parte aunque hayamos cantado pocos o muchos años y esto es muy lindo, es muy importante, es una vivencia hermosa. Y yo estuve primero 12 años, después dejé y volví a entrar y estuve unos 7, 8 años más. ¿Está como para volver o no? Siempre eso, siempre tiene esa magia que yo creo que sí. Seguramente voy a volver, esperaré un añito o dos más y entro.